Comprar monedas, igesky.com, una web de confianza con monedas a muy buen precio, código PUMU 5% de descuento, enlace y tutorial en la descripción. Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo, sinceramente, estoy acalorado, acalorado. Ayer hice un día de puta madre, fresquito, hoy está nublado, pero hace un bochorno de la hostia. Y, bueno, imaginaros si hace bochorno, que estaba abriendo tres sobres, hablando como un gilipollas, y solo se me estaba grabando la cámara, no me ha cogido los putos sobres, vamos a abrir uno ahí a tope, vamos a abrir uno y a ver qué sale. Bueno, pues lo que iba diciendo en lo que había grabado antes, que obviamente no lo habéis visto ni lo veréis, porque era bastante lamentable, estaba abriendo sobres, yo diciendo lo que estaba saliendo y no salía nada, porque no se grababa. Pero bueno, la verdad que estoy muy muy contento con el canal, está cogiendo un ritmo increíble, increíble, tanto suscriptores, veis los vídeos, los likes, la verdad que se agradece muchísimo que el canal vaya así. Es increíble, todo esto es gracias a vosotros, quiero que para FIFA 16, pues agradeceroslo de alguna manera, tengo que hacer algo, algo, algo que os ponga la porra tiesa, muy tiesa, y os lo voy a dar, va a ser para vosotros, algo para vosotros, porque veis eso de ahí, la plaquita que era algo, bueno, cuando empecé, pues yo creo que nunca, nunca pensaba llegar, nunca, nunca, imposible, imposible llegar a 100.000 suscriptores, 100.000 personas que me vean con esta cara de gilipollas, pues era difícil, era difícil. Sé que muchos sois haters y diréis, pues sí, tienes cara de gilipollas, yo lo digo, pero no lo pienso. Tampoco me tengo que querer, un poco de autoestima siempre viene bien. Voy a hacer un discard challenge, eso supongo que no lo habrá hecho nadie en el mundo entero, va a ser por ruo, se os va a poner la porra muy tiesa, lleva trabajo, lleva trabajo, porque depende de alguien, de alguien, o de algo, depende de algo, o alguien, o algo, algo, alguien, no sé, no sé, ahí os lo dejo, dejo ese spoiler. La verdad que la loca me dio la idea, va a ser muy muy chulo, va a ser muy muy chulo, espero que ese vídeo pues lo pete, lo pete, no está saliendo nada, son mierdi sobres, no me había dicho que son mierdi sobres, videoblog con mierdi sobres, ahí está, por lo menos hablamos, aquí abrimos sobres, no os aburríis de verme en el jepeto, no sé, yo me siento raro cuando hago un videoblog y solo salgo yo, prefiero hacerlo así, más sensual. Y bueno, pues eso es lo que iba diciendo, vamos a hacer eso, en FIFA 16 quiero agradeceros con algo, esto, increíble. Me joden muchísimo los sorteos, por ejemplo, es una cosa que me jode mucho, porque solo le puede tocar a una persona, me acuerdo al principio que participaban 50, era fácil, era fácil que tocara, bueno, no era tan fácil, pero bueno, es que ahora si participan 2000, pues es más difícil aún, obviamente. Pero bueno, algo haremos, algo haremos, intentaré hacer algo guapo para FIFA 16, tengo muchas ganas de que salga, chicos, muchísimas, este FIFA está muy quemado ya, está muy quemado, en el sentido de que es un juego que tiene muchos fallos, y eso, pues, esos fallos nos repercuten a nosotros, no solo a los youtubers, que bueno, dentro de lo que cabe, pues, si te lo curras y haces así guay, puedes hacer vídeos gracias a esos fallos y dejar en la mierda EA, básicamente, porque es lo que conlleva todos estos fallos, que puedas dejar en la mierda EA Sports gracias a su forma de hacer mal las cosas, pero bueno, a mí tampoco me... no es algo que me haga mucha gracia, me hace mucha gracia ver los vídeos de fallos, pero yo hacerlos, pues no, no, no tengo esa perspectiva de tal, no los hago, no los hago, pero bueno, sé que hay vídeos muy buenos, me encantan, es que me encantan, cuando veo fallos ahí, los fails, me ponen la porra muy tiesa, y eso, pues es bueno, pero bueno, ya está muy quemado, muchos fallos, que te hagas un equipo, por ejemplo, subí los Germán Dioses, un equipo que me fue durante 11, 12 partidos perfectos, o sea, gané los 10 primeros, perdí uno, luego gané otros dos, creo, o sea, de 13 partidos, gané 12, increíble, no vuelvo a ganar, jugué dos, dos perdidos, o sea, el equipo de mierda, o sea, no hacen los pases, sé que el equipo es perfecto, pero cuando te coge la racha, hándicap, lo que sea, me importa, me importa, algo hay, algo hay que el juego, pues, pues, evita eso, pues, te hace que te vaya mal, lo he vendido directamente, o sea, lo vendí, la suerte que tuve es que subieron de precio todos los jugadores, y lo vendí, porque es que dije, es que esto es infumable, y poco más, no sé, chicos, el FIFA este, espero que no tenga tantos, tantos, tantos fallos, o por lo menos, que no sean tan descarados como este año, han sido descarados, ha habido fallos increíbles, servidores caídos, no sé, que funcione un poquito el FIFA, que nos dejen disfrutar un tiempo, ojo, dedicado a... Mira, este sobre es doble dedicación, a Tobal por Aguameyang y a Brightweight a Arian, ojo, eh, pues, muchos, si veis los vídeos y tal, con Aguameyang, entenderéis lo de Brightweight, el cabrón, los descarto los dos por cabrones, y eso, chicos, espero que este año nos dejen disfrutar de FIFA 16 durante todo lo que dura, como, por ejemplo, yo he disfrutado en FIFA 10, yo en FIFA 10, es que disfruté desde el primer día que salió Ultimate Team, porque no salió al principio, me parece que salió en Diciembre, si no me equivoco, Ultimate Team para FIFA 10, eh, desde que salió Ultimate Team hasta el día que acababa Ultimate Team, eh, no... no estaba ahí ese tiempo de, hostia, es que no, no quiero, no quiero, no, 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 hacía de todo, tenía 500 plantillas, iba haciendo pruebas, jugaba torneos, todo, todo, bueno, es que solo podía jugar torneo y partido rápido, no habían divisiones, pero bueno, era increíble y te hacía disfrutar y eso, chicos, espero que en los comentarios me dejéis qué os ha parecido este FIFA 15, a mí la verdad que me ha parecido bastante lamentable, ya el 14 fue muy lamentable, fue un juego bastante corrompido por EA, luego dicen que son las páginas de monedas, pero los que los corrompen son ellos, si ellos no hicieran las historias que hacen para que se igualen jugadores de calidad, o sea, si yo llevo un equipo 90 de media y tú llevas 70, te lo va a igualar para que me puedas ganar, bueno, ya lo demostró Rem, hizo el vídeo del Handicap, increíble, increíble, al equipo que ganaba con el equipo de bronce, y encima el equipo, el otro rival, es que no podía hacer nada, no es que se nota en eso, pues eso no lo queremos, no lo queremos, eso es lo que hace que la gente compre monedas y todo el mundo tenga buenos equipos y tal, tú en FIFA 10 tenías un buen equipo y ganabas siempre, siempre, te podía caer algún partido que había alguno bueno, pero si el tío era de tu nivel y tenía peor equipo, tú ganabas, si tenías mejor equipo, o sea que, bueno, no solo corrompen las páginas de monedas, chicos, por cierto, tenéis IG Sky, que corrompe prácticamente todo, y nada, ya me voy a dejar porque he hablado de tantas cosas que, no sé, abrimos, Felipe Anderson, Gillette, el de las cuchillas, Alemania visitante, y bueno chicos, que nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, que debatáis un poco ahí en los comentarios sin maldad, recordad, sin maldad, y nos vemos en el próximo vídeo, chau, chau. ¿Qué pasa bro? El FIFA ya daña que lo pare, si Pumus saca un vídeo es algo insane, para los chavales se nota, se enteras a la loca, que si ganas un partido, me importa, no hay otra razón, jugar hasta que sangre los ojos, hago un Paco, ven y otro equipo de cojos, recojo este micro y le canto a Pumuki, que si hace un directo se forma overbooking, suscríbete, dale a like cabrón, ¿Qué pasa Pumus? Pumus.